Las entidades que velan por el cuido del medio ambiente en El Salvador y la Alcaldía de Huayúa realizaron la verificación de la tala de árboles de ciprés de más de 14 manzanas en el Cerro El Águila. Ya en la zona, las autoridades encontraron que el área deforestada estaba entre el límite de los municipios de Huayúa, del departamento de Sonsonate y el de Chalchuapa, Santa Ana. Los técnicos del MAC estimaron que el área devastada con la tala de árboles de ciprés es de aproximadamente 14 manzanas y aclararon que no hay registros de petición de alguien que quiso realizar labores de raleo de árboles en el lugar. Las autoridades apuntaron que aunque se trate de una propiedad privada, el dueño tuvo que pedir permiso y justificar la tala ante las autoridades correspondientes. La sanción será interpuesta al responsable cuando se determine quién es el dueño de la propiedad. Con imágenes y reportes de Marco Salguero, este es un informe de laprensagrafica.com.